¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy es un tutorial de día y un tutorial de noche, o sea, dos tutoriales con una paleta, que es con la paleta Burn to Run de Urban Decay, que es la paleta más nueva de la marca. No estoy haciendo un review ni primeras impresiones de esta paleta porque ya hay cientos en el internet, ya todo el mundo que hizo la reseña les pudo haber dicho que las sombras están hermosas, que la selección está súper bonita, que el empaque está hermoso, que el espejo, que todo wow, que se difuminan como mantequilla y sueños de ángeles. Entonces, la verdad es que es muy buena paleta. Yo hace mucho que no tenía, que no estaba como emocionada en ningún lanzamiento, con tantos lanzamientos que hay todo el tiempo de todas las marcas, como que es demasiado. Entonces yo tenía rato sin que hubiera una paleta que dijera de que I need it in my life. Y cuando vi esta, literal eso dije, I need it in my life. Entonces, ahorita les voy a enseñar una opción de maquillaje de día, que es este como rosita, y otra opción más smoky, más sexy, más intensa para la noche, para que tengan dos buenas opciones de maquillajes con esta paleta. Entonces, pues sí, básicamente eso es todo. Y si les interesa ver estas recreaciones, sigan viendo el video. Ok, lo primero que vamos a hacer antes de empezar es poner una base para mis sombras, para que se me tapen como todas las venitas de mi párpado, y que se vea un color uniforme, y eso también va a prolongar la vida de las sombras. Entonces puedes usar un primer, o en este caso yo voy a usar un corrector. Voy a tomar un poquito así con mi brochita, y lo voy a aplicar difuminándolo desde la línea de las pestañas hasta el arco de la ceja. Quiero que todo se vea como un tono parejito, que se vea como color cremita. Ya que apliqué esa base, voy a tomar este primer color de la paleta, que se llama Breakaway, y en una brocha así esponjosita voy a sellar este color. Y es muy importante sellarlo porque si no va a ser mucho más difícil difuminar las sombras. Las sombras se van a pegar al corrector, entonces va a ser más difícil difuminarlas una vez que ya están pegadas. Se difuminan mucho más fácil sobre polvo, entonces sello todo mi párpado. La primera sombra que voy a usar es esta que se llama Weekender, que es un café como clarito. Y este lo voy a usar como mi tono de transición, lo voy a agarrar en una brocha difuminadora. Y lo voy a aplicar de la parte de afuera de mi cuenca, y voy a ir hacia adentro en movimientos de limpio para brisas, aplicando de poquito en poquito a ir como building up, y que se vaya intensificando la pigmentación de este color. Este lo estoy poniendo en la cuenca, pero aparte lo voy a llevar un poquito más arriba. De este lado adentro de mi ceja lo voy a llevar hasta donde llega la ceja, y nada más voy a dejar como un espacio aquí en blanco delgadito para la iluminación de mi ceja, pero sí voy a llevar este bastante arriba. Ya que tengo mi tono de transición, voy a tomar el color principal que vamos a usar, que es este que se llama Drift, que es un color como gris, cafezoso con un subtono morado, es un color medio frío. Y este va a ser como la parte central de mi ojo, y cuando estamos trabajando con estos tonos muy oscuros yo recomiendo hacer primero el maquillaje de los ojos y luego ya hacer la base y todo lo demás, por si se te cae pigmento para que no te manche todo el maquillaje, entonces es mejor hacer los ojos y luego ya te limpias y luego ya te sigues maquillando lo demás. Este color lo voy a tomar en una brocha planita y que estén como muy juntitos los pelitos para que me logre dar una buena pigmentación, y lo voy a poner en toda la parte de mi párpado antes de llegar a la cuenca. Ya que tengo mi color aplicado voy a pasar con la misma difuminadora y si ya sin ningún producto voy a pasar nada más así por afuerita para que se borren los ejes y que no se dan como líneas duras y que se empiece a difuminar. Voy a tomar esa misma brocha y voy a tomar el color que se llama Punk, que es un café como rojizo, con un subtono rojizo, y este lo voy a poner nada más arribita de esta sombra, donde haz de cuenta donde termina este color, ahí lo voy a poner que es en la cuenca. Y esto lo que me va a hacer es hacerle un poquito más de profundidad y que se empiece a ver más oscuro. Para difuminar este color voy a tomar el color Riff, que es un café como ladrillo, y lo voy a tomar en esta difuminadora más chiquita, le quito el exceso, y lo voy a empezar a poner aquí arriba de eso, como un sándwich entre el café clarito y el café oscuro. Lo voy a concentrar sobre todo aquí en la parte de afuera, pero lo voy a llevar también hasta la parte de adentro. Y con la difuminadora más grande, la que usamos al principio, voy a tomar un poquitito nada más de producto, le voy a quitar el exceso, y voy a empezar a difuminar eso. No importa que te lleves estos colores muy afuera del ojo, porque al final voy a pasar a limpiar, entonces de hecho prefiero hacerlo más afuera, o sea, irme hasta acá, hasta abajito, para poder limpiar y hacer una línea intensa. Y voy a seguir con esta brocha, con una combinación de estas brochas, como building up el color como cafecito ladrillo, nada más aquí en la parte de afuera, sin que se me suba mucho el color hacia la ceja, pero a que se intensifique ese color como naranjita que tengo en este ojo. Voy a tomar ahora este color naranja que se llama baja, es un color como naranja quemado, le voy a quitar mucho el exceso, y nada más con lo poquito que me queda en la brocha, lo voy a poner arriba de ese color café, nada más aquí en la parte de afuera, para que se vea un poquito más naranjita, y un poquito aquí en la parte de adentro. Por último, para acabar de difuminar todos los colores, voy a volver a tomar el primer color que usé al principio, Wickender, y voy a pasar la brocha como por aquí, entre la parte que no tengo nada de sombra, y esto, nada más para que se aclare un poquitito las orillitas. Voy a volver a tomar el color Drift, y voy a volver a aplicar el color otra vez, porque con la difuminada se pierde un poquito como la intensidad del pigmento, entonces para volver a como build up el color y la intensidad. Voy a tomar ahora el color Jet, que es este negro mate que está aquí en medio de la paleta, le voy a quitar el exceso, y voy a poner este color un poquito, como aquí cerquita de la línea de las pestañas, afuera del ojo, y un poquito adentro, nada más para intensificar, y como dar un poquito más de oscuridad y profundidad, nada más así dando golpecitos, no queremos que se vea mucho, 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 simplemente es como para intensificar esta parte de afuera y la parte de adentro. Y ahora voy a tomar este color que se llama Smog, que es como un color bronce, y este lo voy a tomar así en mi dedo, y lo voy a poner en medio del párpado, justo en medio de donde empiezan mis pestañas, y me lo voy a llevar como al centro, no me lo voy a llevar hasta arriba. Pongo así un poquito, y lo pongo más nada más en el centro, para que se súper intensifique el pigmento. Y luego voy a tomar este color, que se llama Stranded, que es un dorado, voy a volver a tomar igual con mi dedo, y este lo voy a poner nada más pegadito a las pestañas, nada más aquí abajito. Voy a tomar una brocha más chiquita y precisa, y voy a agarrar este primer color, que se llama Breakaway, le quito el exceso, y esto nada más lo voy a usar para iluminar un poquito aquí, mi arco de la ceja, y que se vea como un poquito diferente, que no sea todo café, sino que hay aquí como un poquito de luz. Y nada más voy a pasar a difuminar un poquito esos dos colores. Ya que acabé la parte de arriba de mis ojos, voy a pasar, ya sea con un algodón con desmaquillante, o con una toallita desmaquillante, y me voy a limpiar toda la parte de abajo, y luego aquí voy a hacer una línea, como en dirección de, un poquito más abajo de mis pestañas, en diagonal, y voy a limpiar ahí para que se haga como fum, y que me quede como el ojo alargado y más de gato. En este momento voy a aplicar mi base, mi corrector, mi polvo, y luego ya vengo a terminar los ojos. Ok, ya que acabé el resto de mi maquillaje, voy a acabar los ojos, y lo primero que voy a hacer, es delinear mi línea de abajo, con este delineador, Tinta Line de Bisú, en color tono 02, es un café. Ya que me delineé, voy a tomar una brochita, que esta es como planita, y delgadita, y voy a empezar a difuminar hacia abajo, ese delineador, para que se vea como una línea, más tipo smokey, abajo de las pestañas, pero lo voy a dejar muy pegadito a mis pestañas, no me lo voy a llevar mucho para abajo. Y voy a empezar a conectar, con la sombra de arriba, para que se vea aquí como que, es uno mismo. Después voy a tomar con esta misma brochita, el tono Drift, y voy a pasar por arriba de este café, igual pegadito a mis pestañas. Y por último, voy a tomar una brocha, que es también como chiquita, pero esponjosita, y voy a tomar una combinación, de los colores Rift, que es este como ladrillo, y baja, que es el naranjita, le voy a quitar el exceso, y esto me lo voy a pasar por abajo, nada más como para, que se difumine, y se ahume, y se dé un poco más de calidez, a la parte de abajo. Para iluminar mi lagrimal, voy a agarrar el color Blaze, que es el doradito, y me lo voy a poner, aquí en mi lagrimal, y un poquito lo voy a juntar, con la línea de abajo. Y luego voy a tomar, esta brocha chiquita, y voy a tomar el primer color, que es Breakaway, y voy a poner un poquito, arriba de esos colores, para que no sea tan dorado, sino que sea como un color más neutro. Si sienten que no les quedó, la línea perfecta, por ejemplo, yo siento aquí, que ahí se ve como borrosito, puedes pasar con tu corrector, y con una brochita, y lo puedes volver como, a delinear, para que se vea mucho más, como la línea. Por último, para terminar los ojos, voy a aplicar una capa gruesa de rimel, este es el tipo de look, que se vería increíble, con pestañas postizas, pero también lo puedes hacer, nada más con un rimel, que dé mucho volumen, y yo para este voy a usar, el Instant Volume Boost, de Essence, que se me hace muy buen rimel, para esto, porque te da mucho volumen, te alarga las pestañas, y aparte te hace ver, las pestañas como clumpy, y grumosas, que siento que con este estilo, que es así como grungy, se ve cool. Para este look, yo usaría un blush, que sea como de un color neutro, o un poquito cálido, y que no tenga mucho pigmento, entonces un color como este, Bisú, en color arena, que es como un rosita muy bajito, me gusta, y lo voy a aplicar, no tan redondito, sino más como estirado, para que sea más estilizado. Y para los labios, igual voy a usar algo de los mismos tonos, y que sea como un nude, porque nuestros ojos, ya están suficientemente oscuros, y queremos que los ojos, sean los que roban toda la atención, entonces la boca nada más, debe ser como un complemento, me voy a delinear con, este delineador de City Colors, se llama City Chick Lip Liner, y es en color cashmere, y para terminar, voy a pasar arriba, con este gloss stick, de Soap and Glory, se le borró toda la etiqueta, entonces no me acuerdo exactamente el nombre, les pongo el nombre bien, en la cajita de descripción, pero es en color Nudist, y es como un gloss, pero en formato de barrita, y ese fue, nuestro primer look smoky, para el look de día, me fui por este maquillaje, que es usando como, este meloncito, como rosita, y este naranjita de la paleta, que me gustaron mucho, digo obviamente, es un look cargado para el día, pero siento que está cool, como para una comida, o algo así, hice también como medio top crease, entonces es una idea diferente, para un look de día, vamos a empezar, igual ya me puse mi primer, y me sellé con el color breakaway, como la vez pasada, y lo primero que voy a hacer, es tomar mi difuminadora, y tomar primero, este color, que es como un color salmoncito, que se llama steel shot, lo voy a agarrar, y lo voy a empezar a poner, en la cuenca, y hacia adentro, y voy a dar varias pasaditas, hasta que el color quede, igual de rosa, que como lo tengo en este ojo, entonces, varias pasadas, y aquí, en vez de hacer forma, como en medio círculo, lo estoy llevando, como lateral, a mi ceja, hace cuenta que la ceja, está en ese ángulo, y como que esto va igual, en ese ángulo, o sea que no es abajo, es más bien como en diagonal, para que me quede, así como un triangulito, como el de este lado, y también, este lo voy a llevar, más arriba, aquí hasta bajito, de la ceja, y más aquí abajo, voy a hacer esto varias veces, hasta que me quede el color, ya que tengo, todo esto súper rosa, y necesito que esté muy, muy rosa, para que se vea, como la, el contraste, y la diferencia, entre el rosa, y el doradito, entonces, ya que me quedó súper rosa, esto nada más, le voy a quitar, lo que le queda de sombra, a mi brochita, y voy a pasar para afuera, nada más, para difuminar las orillitas, y luego, para cortar mi cuenca, voy a agarrar mi corrector, este es el Sephora Make No Mistake, High Coverage Concealer, que es un corrector, de súper alta cobertura, voy a agarrar así, nada más un poquito, y con esta brocha, que está como durita, y planita, sintética, este es el tipo de brochas, que me sirven para esto, que estén duritas, voy a agarrar un poquito, del corrector, y con el ojo abierto, voy a ver cuál es, como cuál es la línea, donde se me hace, como la ruguita, de donde se me marca mi cuenca, y voy a delinear, todo eso con mi corrector, yo tengo ahí como, aquí esta arruguita, y voy a hacer ahí como media luna, empezando de donde está mi lagrimal, vamos a seguir la media luna, como hasta la mitad, ya que me puse el corrector, voy a tomar rápidamente, para que no se me transfiera, el color blaze, y el color breakaway, primero el color blaze, en una brocha como, planita, y voy a ponerlo, arriba de ese corrector, para que se sede, y no se corra, voy a poner, el blaze aquí como, la partecita de en medio, y breakaway, más adentro, así tiene que quedar, como el rosito arriba, y luego que se da la raya, y luego el doradito, y ya nada más, si la riegan, por ejemplo, yo arriba siento, que se me pasó tantito, el doradito, pueden pasar con una brocha, más chiquita y delgadita, y corregir lo que se necesita, y que les quede, como esa media lunita al final, voy a pasar también, con el color stranded, que es este doradito, le voy a quitar el exceso, y ese lo voy a poner, arriba, de estos dos, a que se vea también, como un poquito doradito, después voy a agarrar, esta otra difuminadora, más chiquita, y con el color baja, que es esta naranja, quito el exceso, y este lo voy a poner, en la parte de aquí afuera, pegadito a mis pestañas, lo llevo hacia arriba, como en diagonal, a que se me haga como, ese triangulito, y lo voy a llevar también, adentro de mi cuenca, pero no hasta adentro, sino nada más así, en la partecita de afuera, lo voy a concentrar, cuando se junta, el naranja con el doradito, voy a hacerla así, como palmaditas, para que se vaya difuminando, un color con el otro, luego voy a tomar, el color punk, que es este, como café chocolate, y en una brochita, como para delinear, en ángulo, voy a poner esto, muy cerquita a las pestañas, nada más aquí, como en la partecita de afuera, como para profundizar, y que sea como, una especie de delineado, voy a agarrar después, una brocha más chiquita, y con el primer color, break away, que es el cremita, voy a iluminar, aquí abajo de mi ceja, y para terminar, la parte de abajo, voy a tomar, esta brocha, con la que delineo, voy a agarrar, una combinación, de steel shot, y de baja, y lo voy a poner, cerquitita de mis pestañas, de afuera, hacia adentro, como a, aquí, que termine, como a dos tercios, tres cuartos, hacia adentro, después, voy a agarrar, otra vez, el color punk, que es el café, y este lo voy a concentrar, en la parte de afuera, voy a poner este color, arribita, y voy a juntar, el piquito, con, la rayita, que me había hecho arriba, y luego, voy a tomar, esta brocha, que está más gordita, voy a agarrar, steel shot, que es el salmoncito, y voy a difuminar, estos colores, nada más aquí abajo, después, con mi dedo, voy a agarrar, una combinación, de stranded, y de steel shot, con el otro dedo, y me los voy a poner, para iluminar, aquí, mi lagrimal, eso es todo, de las sombras, voy a usar, una capa de rimel, y este es el, voluminous, lash paradise, de l'oreal, que es una fórmula, súper diferente, al de essence, este es más como, te peina más las pestañas, y te las separa, y no se ve tan clumpy, y tan como grumoso, este se ve más como, perfectito, en las pestañas, entonces, con este look, que es como más, siento que princesesco, y más como de hada, se ve más bonito, y voy a enfocar, en la parte de aquí afuera, a peinar las pestañas, como hacia afuerita, para que me alargue el ojo también, para la cara, quiero que se vea como, monocromático, igual como en rositas, salmoncito, entonces voy a tomar, este blush, que es mi mac melva, y con una, brocha grande, y este lo voy a concentrar, aquí como en la manzanita, o sea, que sea más como circular, para que sea más como cute, y dulce el look, no lo voy a llevar tan arriba, nada más lo arrastro, un poquito hacia arriba, pero concentrándolo, principalmente aquí, y para los labios, igual voy a ir con algo, en estos tonos, voy a usar mi Maybelline, Vivid Matte Liquid Lip, este es como un híbrido, entre un liquid lipstick, y un lipstick normal, es como en consistencia de mousse, y este es en el color, Nude Thrill, extiendo lo demás, para que no se vea tan cargado, y listo, y listo, ¿qué les pareció? espero que les haya gustado, la verdad es que, me encanta esta paleta, hay muchos, muchos looks, que puedes hacer, voy a seguir tratando, de subirles alguno, nada más que no sé, si se les haga mucho, hacer muchos videos, con la misma paleta, porque la gente, que no la tiene, o que no la quiere comprar, diga de que, ya que flojera, usa otras sombras, pero tengo muchos looks en mente, entonces si les interesa, que les siga haciendo, opciones con esta paleta, déjenme un comentario abajo, y yo encantada de la vida, se los hago, y pues bueno, espero que les haya gustado, si se acaban hasta el final, muchas gracias por seguir aquí, no se olviden de suscribirse, y nos vemos a la siguiente, bye,